... Tras la iniciativa de básquetbolistas montecasereños se conformó la Asociación Casereña de Básquet. La misma será la encargada de coordinar y organizar los campeonatos tanto locales como zonales para así tener una mejor organización de los distintos equipos que están activamente en este deporte. Dialogamos en este tema con Ángel Ortiz, presidente de la asociación. Esta fue una iniciativa de un par de amigos preocupados por la falta de actividades asquetbolísticas en nuestra ciudad. También preocupados porque Montecasero era inexistente en el nivel provincial en básquet. No se participa desde hace muchos años. Y viendo todas estas alternativas, vimos la posibilidad de conformarnos, de organizarnos y de promover e incentivar la práctica del básquet en Montecasero. Si bien hay clubes que practican básquet, pero lo hacen de una forma muy primaria, con divisiones inferiores, con formativas, pero no hay un orden, no hay una organización para hacer competencia. Y esa fue la idea primaria. Y después, en sucesivas reuniones, llegamos a la conclusión de que había que formar una asociación casereña de básquet. Con tal motivo, los clubes, ante este faltante de la asociación, mandan notas a la Federación Correntina de Básquet pidiendo autorización para conformar la asociación. Y fuimos autorizados con la firma del presidente de orden a vía. Entonces, se conformó la asociación y me eligieron a mí de presidente. Me acompaña el señor Maroni, la vicepresidencia, el señor Silva, en la secretaría, el señor Ricardo Alonso, José Agustoni, y los delegados de los clubes. También tenemos el apoyo de la Dirección de Deporte de la Municipalidad que nos está acompañando en este esfuerzo. Y queremos que se promueva el básquet en Montecasero, que haya clubes con divisiones formativas, con primera división, con femenino, todo el espectro del básquet en Montecasero que esté representado en esta asociación. Ángel, si esto recién comienza, la pregunta es, ¿qué clubes de Montecaseros estarían en condiciones de afrontar este desafío en sus principales categorías? Bien, estarían, en esas condiciones estarían el Club de Renuevo, el Club San Lorenzo y el Club Juventud. Pero nosotros hemos invitado, hemos cursado invitación al resto de los clubes de Montecasero para que se integren a esta asociación y veríamos la forma de ayudarlos a que tengan las divisiones formativas, la primera división si es que se puede formar, y algún femenino. Es decir, queremos que se comprenda todo lo básquet, todo lo que sea básquet en Montecasero. Dentro de lo que es la organización que ustedes pretenden darle a este deporte, ¿ya tienen idea formalizar algún campeonato en forma oficial? La idea es hacer campeonatos oficiales. Lo que nos ocurre es que tenemos mucho trabajo por delante. Las canchas no están en condiciones, tenemos que conformar un colegio de árbitros, un tribunal de disciplina. Es decir, darle el marco lo más legal posible a todo este entorno. Hay que federar a todos los jugadores. En esa federación también está incluido un seguro de vida para los jugadores. En fin, es una cosa seria lo que queremos hacer. Y, por supuesto, están surgiendo inconvenientes, problemas que estamos tratando de resolver y lo vamos a resolver. Porque hay disposición para ello. ¿Usted considera que esto va a beneficiar a los clubes que participen en sentido de que puedan tener algún ingreso extra a través de un potencial y futuro torneo? Bueno, nosotros no lo vemos con el carácter, digamos, lucrativo. Nosotros lo que queremos es que se practique basque en todos los clubes de Montecasero y que, a su vez, ese basque pueda representarnos a nivel provincial, a nivel nacional. Si miramos alrededor nuestro, en Curuzú, Coateá, Mercedes, todos están progresando a través del basque. El único que nos hemos quedado somos nosotros. Entonces, nosotros somos los responsables como gente más grande que hemos experimentado ya de jugadores, técnicos, árbitros, hemos pasado por todas las etapas del basque. Entonces, queremos transmitir todos nuestros conocimientos a esa muchachada joven que hoy quiere jugar al basque acá en Montecasero y quiere representarnos y no lo puede hacer porque no podemos intervenir en torneos provinciales porque no estamos federados y los jugadores tampoco están federados. Entonces, ese es un grave error y queremos solucionar todos esos problemas. ¿Usted considera que va a ser de vital importancia la participación y ayuda por parte de instituciones gubernamentales? Es importante, pero puede ser prescindible también. Nosotros estamos generando recursos propios queremos creer que sí. Vamos, por supuesto, contamos con la colaboración, como les dije, del director de deporte que fue jugador de basque, fue técnico, en fin. No sé si es fundamental, pero es importante. ¿Los próximos pasos a seguir, cuáles son? Y bueno, estamos evaluando. Le hemos requerido a los clubes que nos presenten listas de jugadores para ir armando los equipos. Estamos trabajando con el señor Bajeneta para formar un colegio de árbitros y de mesa técnica. Y son detalles organizativos, con el objetivo también de largar un torneo lo más pronto que se pueda. ¿Dentro de esta autorización que ustedes han obtenido incluye también lo que es la parte jurídica? ¿La idea de ustedes es estar correctamente ordenados? Sí. Hasta ahora estamos habilitados como asociación, pero para tener, digamos, para ser una asociación realmente tenemos que tener estatutos. Vamos a contar con la colaboración de un abogado que vamos a ir adecuando estatutos que ya están previstos. Hay en todas las federaciones, tienen sus estatutos. Bueno, nosotros adecuaremos uno a las necesidades nuestras. Cuando pase el tiempo, ¿cuál va a ser la forma que usted pueda decir junto a los integrantes de la comisión hemos cumplido con nuestra meta? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, por iniciativa del vicepresidente hemos elaborado objetivos, objetivos de corto, de mediano y de largo plazo. El máximo objetivo al que podemos llegar es que el básico en Montecasero esté funcionando con torneos propios y que en algún momento cuando haya organización externa poder competir a nivel provincial. Ese es nuestro máximo objetivo y creo que estamos dando los pasos necesarios para que así sea.